Hijo, déjete andarse metiendo en las vidas ajenas que usted no me paga los discos Locos, pedos, marihuanos y grifos, bola de vagos o de drogadictos Bandilleros, criminales, convictos, como nos llames o nos vale puito Tiene pensé en negro, congelé en el sueño Para que sea eterno el rincón del invierno Cielo, porque es serio, creo que es el momento De aprovechar esto, haz luz a mi infierno Tiene pensé en negro, congelé en el sueño Para que sea eterno el rincón del invierno